Un concierto de una de las bandas de rock más famosas de Ucrania se convierte en un acto en favor de la unidad del país. Decenas de miles de personas se congregaron anoche en el Estadio Olímpico de Kiev para ver a Okia Neltsi en el vigésimo aniversario de su nacimiento. Muchos ucranianos se acudieron al concierto con banderas y trajes nacionales. El vocalista del grupo que tocó en el Euromaidan durante las protestas contra Yanukovych no cree que sean unos músicos revolucionarios. Nosotros no disponemos de canciones revolucionarias, pienso que las cosas que no matan nos hacen más fuertes, así que creo que la situación en el Este tarde o temprano nos hará más fuertes. Hijo de un antiguo ministro de Yushenko, Sviatoslav Bakarchuk, fue también muy activo durante la Revolución Naranja. Pese a la atmósfera festiva, la crisis en el Este del país estuvo muy presente. Esto para mí es una fiesta, pero al mismo tiempo hay un sentimiento de tragedia que tenemos que vivir juntos, unidos. Solo esto nos ayudará a superar todos los problemas, dice esta ucraniana. Durante el concierto, la banda dedicó uno de sus temas a los ucranianos que han perdido la vida por su país. Muy popular en los países de la comunidad de estados independientes, Okian Eltsi ha tenido problemas últimamente para actuar en Rusia. ¡Gracias!